Voy a volver a repetir, pero que está ahí, todos los herezanos lo saben y cualquier persona puede consultar todos estos datos que yo estoy diciendo, porque yo no me invento nada, son datos oficiales y lo que le pido es un poco de prudencia, porque la ciudad no está brillando, como dicen ustedes, porque la realidad les puede. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Yo creo que lo que todo el mundo sabe es la ruina que nos llevó la señora Pelayo durante su gestión. Todo el mundo sabe los impagos, todo el mundo sabe la huelga de limpieza, todo el mundo sabe la huelga de limpieza de colegio, todo el mundo sabe la ruina a la que nos llevó la señora Pelayo, todo el mundo sabe el desempleo que había en nuestra ciudad, todo el mundo sabe que no cobraba las empresas y se fueron muchas a la ruina, gracias al gobierno del Partido Popular. Todo el mundo sabe que el pasado es la señora Pelayo y que su gestión fue nefasta y eso no lo vamos a tapar, lo vamos a decir por activa y por pasiva, porque creo que los herezanos se merecen saber qué modelos, qué dos modelos existen en nuestra ciudad, el modelo desfasado, el de la ruina de la señora Pelayo y el gobierno de la prosperidad y de la oportunidad que representa este gobierno que esperemos contar con la confianza mayoritaria de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nos jugamos en esta ciudad seguir creando empleo, seguir generando actividad económica, seguir desbloqueando asuntos del pasado, seguir poniendo orden en lo económico, seguir mejorando los servicios públicos, seguir mejorando nuestra calidad en todos los servicios y la calidad de los distintos espacios públicos, seguir invirtiendo desde lo público para generar actividad económica y generar inversión privada, que llame a más inversión privada. Y ese es el reflejo de las actuaciones que estamos haciendo en nuestra ciudad. Y este es el ejemplo de calle Pizarro. Lo que usted no va a tapar con sus difamaciones es que la calle Corredera se ha terminado, el arroyo se ha hecho, Guana de Dios Lacoste se ha hecho también, el eje de Chapinería, el Carmen, también se ha ejecutado, Guana de Dios Lacoste está ejecutado, la Ollanca y otras tantas actuaciones en la plaza Marqués de Domés o en la plaza Salvador Allende, actuaciones en el centro histórico que evidentemente generan molestia como cuando estamos en nuestra casa y hacemos alguna reforma y generan molestia propiamente, pues igual que la obra pública, porque no solamente cambiamos el pavimento y mejoramos los espacios públicos, sino también el saneamiento y el abastecimiento, el agua que llega a cada una de las viviendas, que son infraestructuras de hace más de 100 años obsoletas y también la estamos cambiando desde la responsabilidad política, pero también desde la responsabilidad de mejorar las infraestructuras de nuestra ciudad. Y eso usted no lo va a tapar con que diga que haya molestia o lo que sea. Vamos a seguir mejorando la inversión pública en los barrios, esos barrios que usted abandonó y que su gobierno, la señora de la ruina y del paro, que fue la señora Pelayo, provocó en nuestra ciudad. El complejo deportivo de Chapín, esas nuevas instalaciones las ha hecho este gobierno, podido hacerlo la señora Pelayo. La mejora del parque de Puerta del Sur también, la reurbanización del portada también, que se está ejecutando. La calle California también, señor Espinar. Y tantas obras que estamos ejecutando. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Queda aprobado por mayoría. Pasamos al punto número 11, la concesión de don José Rodríguez Carrión del título hijo predilecto a título póstumo. Tiene la palabra la señora Álvarez. Con fecha 14 de marzo de 2023, la Junta de Gobierno local, al particular 7 del orden del día, adoptó el acuerdo del inicio de expediente para la concesión a don José Rodríguez Carrión de la distinción del título de hijo predilecto a título póstumo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera, asignando como jueza e instructora a la concejal a doña Laura Álvarez Cabrera, siendo encargada de su tramitación e impulso y como secretaria del mismo a doña María del Milagro Pérez Pérez. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 8 del reglamento de honores y distinciones, una vez completado el expediente acreditativo de sus merecimientos, se eleva para su aprobación la concesión a don José Rodríguez Carrión del título hijo predilecto a título póstumo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera. Por ello, se propone al pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la frontera que, en uso de sus competencias, acuerde conceder a don José Rodríguez Carrión la distinción del título de hijo predilecto a título póstumo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la frontera. Se ha aprobado. ¿Votamos? ¿Votó a favor? Queda aprobado por mayoría. Siguiente. Proposición del Grupo Socialista relativa a la situación del CEI Guadalete del Torno. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. El CEI Guadalete, ubicado en la isla del Torno, en el municipio de Jerez de la frontera, se encuentra afectado por un conjunto de problemas derivados de su diseño constructivo, que ha generado problemas estructurales que dificultan el desarrollo de la actividad educativa y pone en peligro la seguridad de toda la comunidad educativa que interactúa en dicho centro, por el momento ha sido necesaria la clausura de dos aulas, el apuntalamiento de fachadas y otras medidas provisionales ante la aparición de grietas y deficiencias estructurales, cuya reparación es competencia de la Junta de Andalucía. Esta situación se viene denunciando reiteradamente por parte de la comunidad educativa del CEI Guadalete, por el presidente de la ELA del Torno y por el propio Ayuntamiento de Jerez. En un principio, la Administración autonómica argumentó que las reformas necesarias en este centro no le correspondían a la Consejería de Educación, al considerarlas como un mantenimiento más de los centros educativos. Pero la realidad es muy diferente, tal y como demostró el estudio geotécnico realizado por el Ayuntamiento de Jerez, y que determinó que la situación generada en el CEI Guadalete del Torno proviene de un defecto constructivo estructural, por lo que se precisa de una actuación de urgencia para la que sí es competente la Junta de Andalucía. Han pasado un año y cuatro meses y la Junta de Andalucía aún no ha ejecutado las obras de urgencia que necesita este centro educativo. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que la Junta de Andalucía no ha comprendido la gravedad de la situación en el CEI Guadalete, ya que está proyectando las obras de reforma por el procedimiento ordinario, ignorando la urgencia de estas obras por motivos de seguridad para toda la comunidad educativa que desarrolla sus actividades en este centro. Entendemos que se necesita que las obras de reforma se tramiten a través de un procedimiento de emergencia con la finalidad de acortar los plazos, ejecutar las obras a la mayor brevedad posible y garantizar la seguridad e integridad física de la comunidad educativa de la ELA de Jerez. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista solicita el voto favorable de los concejales de este Ayuntamiento Pleno para el siguiente acuerdo. Único instar a la Junta de Andalucía a realizar una contratación de emergencia para ejecutar obras de reforma en el CEI Guadalete de la ELA del Torno en Jerez de la Frontera para sustenar los defectos estructurales del centro que están poniendo en peligro las necesarias condiciones de seguridad para su comunidad educativa. Muchas gracias. Gracias, Grupo, que desean intervenir. Señor Menino. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros le anticipamos al señor Cabello el voto favorable, como no podía ser de otra manera en este asunto. Y, además, porque creo recordar que fue en una feria de las ciencias en el año 21, cuando hubo, en relación a este problema, pues, bueno, se planteaba si era un defecto estructural o un defecto de mantenimiento y demás. Y quedaron en el anterior delegado de Educación de la Junta en Cádiz, que era de Ciudadanos, y, bueno, pues, sometámoslo a un estudio para ver si el problema es estructural o no lo es. El ayuntamiento cumplió, y hay que decirlo. Nosotros en eso no tenemos nada que decir, porque cumplió efectivamente. El delegado, en su momento, también cumplió, pero lo que está claro es que hay que poner por delante a las personas en el centro de las políticas. Y lo que usted dice coincido totalmente en que, a un año y cuatro meses desde aquel informe y esa necesidad que se pone para que la PAE lo ejecute, pues, hasta la fecha, y salvo anuncios de la Junta de Andalucía, pues, no están haciendo nada. Creemos que los niños son colectivos que deben de tener una especial atención y, sobre todo, en un colegio público en el que un defecto de estructural puede ocasionar un daño y, bueno, puede poner hasta en peligro la vida de nuestros pequeños. Y, además, porque nosotros, desde Ciudadanos, creemos –vamos, lo tenemos…, yo creo que lo cree en todo el mundo–, que la educación es un derecho fundamental y el hecho de que no puedan desarrollar su función educativa sin que puedan recibir la educación, que por derecho les corresponde, pues, es una vulneración de derechos fundamentales y yo creo que por ahí no podemos pasar nadie. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros compartimos la necesidad de que estas obras se hagan, por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de confrontación ni disputa alguna, porque creo que, además, las familias no quieren eso. Ha habido un compromiso por parte de la delegada, que se ha reunido con el AMPA de este centro, y, según se ha hecho público, los informes ya están. Por lo tanto, nosotros esperamos y esperamos que así sea y tenemos el convencimiento, además de ello, de que en los próximos días haya buenas noticias sobre este asunto y desde nuestro partido, evidentemente, vamos a apoyar esta iniciativa. Creemos que esta obra hay que hacerse lo antes posible y, sobre ese retraso, nosotros no vamos a argumentar absolutamente nada, sino simplemente decir que estas obras, evidentemente, deberían de haberse hecho antes, pero no se han hecho y ahora hay que estar en la solución y la solución, pues, estamos convencidos que va a llegar en muy pocos días. Por lo tanto, vamos a votar a favor y esperamos que, como digo, esas obras se hagan lo antes posible porque son muy necesarias para los alumnos y las alumnas del torno. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, agradezco el torno, agradezco la coincidencia, además, y, efectivamente, yo creo que aquí se impone el bien mayor, que es, efectivamente, la seguridad de la comunidad educativa y asegurar también lo que es el derecho a la educación de esos niños y niñas de esta isla del torno. En ese sentido, bueno, estamos a la espera. La delegada territorial anunció que a finales de este mes tendría, ya se haría o empezaría la licitación, se haría la licitación a la espera de un informe jurídico. Bueno, estamos esperando que se produzca, efectivamente, y que sea así. Simplemente, porque, además, la idea de presentar esta proposición era eso, simplemente llamar la atención sobre la importancia que tiene, precisamente, esta obra allí. Es una obra que está condicionando que hay miedo en la comunidad educativa y eso hace, evidentemente, que se haya una movilización al respecto. Con lo cual, bueno, pues, agradezco el apoyo de los grupos en ese sentido y espero que, efectivamente, la situación se revierta pronto. Y, bueno, pues, agradezco, en este caso, el apoyo. Muchas gracias. ¿Pasamos a votación? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿No se puede votar de pie? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Siguiente punto. Proposición del Grupo Socialista relativa a la mejor atención primaria de salud y asistencia sanitaria pública. Señora Collado. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, seguramente me van a decir el Grupo Popular que traemos otra vez la misma proposición, no la misma exactamente, pero la tenemos que traer, porque, a pesar de todo, la situación sanitaria sigue empeorando y el decreto de privatización de atención primaria aún sigue ahí y no lo han derogado y el diálogo con los profesionales, pues, es desde la prepotencia del señor Moreno Bonilla. Por lo tanto, en esta proposición vamos a dejar o vamos a clarificar en qué consiste de verdad la atención primaria y después vamos a argumentar por qué es tan importante mantenerla y mejorarla tal como estaba diseñada desde un principio. La atención primaria es el enfoque más inclusivo, equitativo, eficiente, sostenible, solidario y eficaz para mejorar la salud física y mental de las personas, así como su bienestar social y los resultados en salud. Debe ser el nivel básico y central del sistema sanitario público que debe garantizar una asistencia sanitaria de calidad con criterios de justicia, igualdad en el acceso. Si analizamos sus características fundamentales, como he dicho antes, que es lo que vamos a hacer ahora, son las siguientes. Accesibilidad, y se refiere a la cercanía, equidad y garantía para recibir esa asistencia sanitaria de inmediata y necesaria. Esta es su gran característica, pero ahora la cita, la accesibilidad carece de eficacia, las citas son cada 15, 20 días y, en todo caso, algunas veces hasta por teléfono, con lo cual la accesibilidad está muy lejos de ser real. Otra característica, que debe ser integral, y ahora mismo la preponderancia es la atención a los físicos y la escasez de tiempo dedicado a esto. ¿Cómo se está resolviendo esto? Bueno, pues, poniéndole más citas a los médicos. Y excepto la vacunación, todo lo demás no se está llevando a cabo. Longitudinalidad, que hace referencia a la atención a lo largo de la vida, en los distintos ámbitos y circunstancias, y esto no se está llevando a cabo. Es una atención comunitaria y participativa. Esta característica hace referencia a la atención no solo de los problemas individuales, sino también colectivos, con participación activa de la comunidad, en la planificación y programación y ejecución de las actuaciones. Actualmente, la atención primaria es muy escasa y la segunda es inexistente. Debe ser activa. Los profesionales no deben resolver solo las demandas que se les plantean, sino que deben participar y trabajar en problemas y prevenir todos los problemas de salud que no solo les expresan las personas, y para eso es la prevención. Multidisciplinar, basada en el trabajo en equipo, formado por distintos profesionales sanitarios y no sanitarios, que también son muy importantes. Actualmente, la escasez de médicos y también de distintas especialidades, como por ejemplo, algo tan fundamental como la pediatría, hacen que este principio no se esté llevando a cabo. La docente y la investigadora. Eso ya ni hablar de ella, ni hablar, ni se está ni se la espera, por parte de Moreno Bonilla. Porque la atención primaria no tiene como objetivo ser barata, sino sostenible, ni realizar muchas consultas médicas con inmediatez, como es lo que pretenden con la privatización. Darle muchas consultas a los médicos privados para que así genere mucho dinero. ¿Vale? Eso no es la filosofía de la atención primaria. Debe ser accesible y equitativa para resolver y prevenir los problemas de salud, sobre todo, los más graves y complejos. Para dar respuesta a sus cometidos, la atención primaria precisa dotarla de recursos suficientes y reordenar toda la asistencia de forma que sea atractiva para las profesionales. Es decir, si los profesionales no ven que se les da contrato para estabilizar su vida, porque los profesionales también tienen vida, ¿eh? No podemos olvidar que tienen vida, que tienen hijos, que tienen familias. Y si les damos un contrato de un mes aquí y luego dentro de un mes se lo damos en el campo de Gibraltar y dentro de un mes se lo damos en Almería, pues los profesionales saben lo que hacen, que se van al extranjero. Allí donde le dan contratos estables y desde luego con muchos más sueldos. Eso es lo que está pasando. Por lo tanto, es por lo que estamos a todos estos puntos para que de una vez por todas, entre otros, mejoren la asistencia sanitaria y retiren de una vez el decreto para privatizar la atención primaria. Que escuchen a los profesionales, que hablen con ellos, que no están hablando, que no están dialogando, que la consejera no se sienta para hablar, que lo haga de una vez y lleguen a un acuerdo por el bien de todos los jerezanos y jerezanas y, por supuesto, de todas las personas que viven en Andalucía y que han tenido siempre una atención primaria de calidad pública y universal. Buenos días a todos y todas. Bien, señora Collado, nosotras estamos a favor de su propuesta, pero necesitamos la aclaración del punto dos, ¿vale?, que habla de… Bueno, pues habla de una atención… Le voy a decir exactamente. Regular el acceso a las consultas médicas de forma que se eviten las demandas de contenido no médico, que ahora saturan las consultas y se priorice el acceso en función a la necesidad real y no de la comodidad o facilidad para conseguir la cita. No entiendo este punto. Sería que lo he intentado y no lo entiendo. ¿Vale? Y luego también quisiéramos añadir dos puntos más, una enmienda impós. ¿Vale? Uno sería acerca de ampliar el servicio… En la atención primaria el servicio a la salud mental. Nos parece que hay un montón de personas que acuden a la atención primaria por motivos de insomnio, por motivos de ansiedad, por motivos… Y eso requiere de una atención especializada en salud mental. Y luego también quisiéramos añadir otro punto que fuera acerca de eliminar de la parte de… O sea, del decreto este que ha sacado de la orden de la Junta de Andalucía, la parte en la que permite que se derive la primera consulta de atención primaria a la privada, decía, en casos de catástrofe, de emergencia sanitaria o de exceso… Es que no recuerdo la palabra exacta, como de carga, ¿no? Carga de trabajo. La carga de trabajo sanitaria se produce siempre que hay vacaciones, Navidad y verano. Eso hay que eliminarlo porque por ahí es un coladero clarísimo de que en vez de hacer sustituciones de vacaciones y ampliar la plantilla para poder sustituir las vacaciones, se las van a llevar a la privada. Además, con los precios que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones. Entonces, le ruego que me admita la enmienda. Bueno, hablo directamente, señora presidenta. ¿Puedo hablar? Vale, gracias. Bueno, estando de acuerdo con el tono general de la proposición, desde mi punto de vista debe eliminarse el acuerdo 6, precisamente porque es que el pleno del mes pasado ya se pidió, no modificaciones ni nada de ese tipo, pues se pidió desde el grupo de Ganemos y estábamos totalmente de acuerdo con ello, la retirada de la orden del 23 de febrero de 2023. O sea, lo que se especifica en ese punto que es que solamente se haga cuando haya una emergencia. Bueno, pues cuando haya una emergencia ya saldrá un decreto, ley, etcétera, a nivel nacional para que esas cosas se hagan. Entonces, yo, para votar a favor, tengo que eliminar el punto 6, porque no estoy de acuerdo con ninguna modificación de ese decreto. Entonces, es una cosa. Luego, ya una cosa que no es, bueno, que es menor y es que, bueno, los puntos, la verdad, que son un poco, están redactados con bastante poca claridad, pero en el 1 creo que donde dice, bueno, de atención primaria que permita dar una asistencia primaria con todas sus características, debe ser con todas las garantías de calidad o todas sus garantías de calidad, no con todas sus características, porque eso es impreciso y no, no sé, pide una cosa muy vaga, ¿no? Entonces, lo que yo creo que debe ahí modificarse es que lo que queremos es que se den todas las medidas y la plantilla esté adaptada para que haya una atención con todas las garantías de calidad. Lo de las características se queda en el aire. Y ya está, nada más que eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la señora Collado anticiparle el voto favorable de nuestro grupo municipal, como no puede ser de otra manera. Y lo que sí me quería incidir un poquito, cuando en el segundo párrafo habla de la atención primaria en salud, es el enfoque más inclusivo, equitativo, eficiente, sostenible, solidario y eficaz para la mejora de la salud física y mental de las personas. La señora González ha incidido en una cosa que ya se trajo aquí en este pleno y creemos que es importante, porque después nos vamos y firmamos declaraciones institucionales, todos los grupos, con representación en esta cámara y con responsabilidad en otra Administración pública en materia de sanidad. Y pasa una cosa tan curiosa, que el Plan Integral para la Salud Mental de Andalucía lleva caducado desde el 2020. Entonces, podemos traer mociones de este tipo aquí al pleno de este ayuntamiento las veces que haga falta, pero lo que hace falta es ponernos a trabajar y cosas tan fundamentales como puede ser la salud mental de los andaluces y, concretamente, de los jerezanos, pues ponernos a trabajar en ella para que tengan un plan integral y que le den cobertura a ellos. Ya lo dijo, lo apuntó mi compañera en el anterior pleno y, bueno, más allá de que estos son mociones de sentido común, de sentido común que tendrán que solucionarlas el que tiene la competencia, que ahora mismo es el que está en el Gobierno y no tiene ninguna, porque está en mayoría absoluta, lo que hay que ponerse a trabajar, porque es inconcebible que en el año 2023 el Plan Integral de Salud Mental de Andalucía lleve tres años caducado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Le anticipo que acepto las dos enmiendas del Grupo Ganemos. Le rogaría que se lo trasladara al secretario por escrito y en relación a la señora al decirle que la enmienda que hace la señora González hace que el punto último no haya que retirarlo, porque le explico. Porque sí es verdad que se pueden producir situaciones de emergencia tremendas, como, por ejemplo, una inundación, un incendio, algo, situaciones como, por ejemplo, el volcán, y sea necesario acudir a los recursos privados de la comunidad. Por lo tanto, eso tiene que seguir regulándose. Pero entiendo que con la enmienda que ha aportado la señora González se delimita más y se ajusta más a lo que de verdad debe ser esa emergencia y esa catástrofe. Bueno, continúo con mi argumentación y quería ahora hablar un poco en nombre de los profesionales que dicen y manifiestan. Recientemente ha habido una rueda de prensa, después la sacaré, que está aquí. Hablan los profesionales y yo quiero, de alguna forma, trasladar la voz de estos profesionales que están cansados del maltrato que están recibiendo del Partido Popular, de todo lo que están sufriendo, de la escasez, de la falta de médicos y médicas, de enfermeras, la dificultad de poder tener una cita y poder atender a las personas como se merecen. Como he dicho antes, de poder tener la mayoría de ellos, excepto los que son, los que tienen una plaza fija y son estatutarios, tener una estabilidad y que hace que los médicos y las enfermeras se vayan al extranjero. La realidad de lo que está ocurriendo es que Juanma Moreno y el PP consideran dentro de su filosofía, de su esencia, como derecha o extrema derecha, yo ya no sé qué decir, está considerando a la sanidad que no es un derecho. Para el Moreno Bonilla la sanidad es un negocio y para variar con ese negocio sigue queriendo beneficiar a los suyos. De hecho, no tenemos más que irnos a Guadalcacín y a la zona rural para verlo. Mire, ayer me encontré con personas mayores que casi con lágrimas en los ojos me decían que cómo es posible que hayan cerrado su centro de salud, el de San Telmo, cuando se abrió y se construyó el centro de la zona sur que lo hizo el Gobierno Socialista. Se construyó como un desdoble porque por ahí está creciendo mucho la ciudad y era imprescindible construir otro centro de salud. Se invirtió mucho para construir ese maravilloso centro de salud, pero nunca en la vida estaba en el pensamiento del Partido Socialista que entonces gobernaba cerrar el centro de salud de San Telmo. Las personas que viven ahí, la mayoría son mayores y tienen una enorme dificultad para acudir allí. Estaban llorando de pena porque se le había cerrado su centro de salud. ¿Dónde está su empatía? ¿Dónde está su sensibilidad? Exíjale a Moreno Bonilla que vuelva a abrir el centro de salud de San Telmo. Que lo abran. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Evidentemente, una propuesta que tiene por objeto mejorar la atención primaria en nuestro sistema público de salud, como decía el señor Méndez, atiende al sentido común. Ocurre que muy a menudo el sentido común es el menos común de los sentidos. Por eso creo que es oportuna y creo que además queda enriquecida con las aportaciones de la señora González. Dicho esto, con respecto al último punto que ha sido objeto de debate, que yo entiendo el sentido de lo que quiere expresar la propuesta la señora Collado, pero es que no es ni tan siquiera necesario. Es que en una situación de emergencia todos los recursos están subordinados al interés general, pero no porque lo pongamos en ninguna orden de carácter andaluz, ninguna ley, etcétera, ni porque lo aprobemos en una propuesta de pleno. Eso viene ya redactado debidamente en la Constitución española. Lo único es que hay que hacer uso de ella. Por lo tanto, entiendo que no es necesario. Y eso sí, lo que sí es imprescindible es que se retire de una vez esa orden que busca todo lo contrario. Esa orden que lo que busca es abrir la puerta de la atención primaria a la sanidad privada. Y es una verdadera amenaza. Y esto se hace, mientras en paralelo se van deteriorando los recursos del sistema sanitario público andaluz. Voy a terminar con un chiste, aunque desde luego el tema es lo suficientemente grave como para que no sea objeto de broma. Ustedes sabrán ese chiste que dice el padre en el desfile. Dice, hay que ver que lleva todo el mundo el paso cambiado menos mi niño. Lo conocéis, ¿no? Pues eso es lo que le está ocurriendo al Gobierno del Partido Popular, que cree que existe una conspiración del resto de partidos, de los profesionales sanitarios, de los usuarios del sistema público de salud, en contra de las medidas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. Y lo cierto es que no es una cosa que estemos denunciando nosotros, es que basta con salir a la calle. Basta con salir a la calle y preguntarle a cualquier vecino o cualquier vecina el grado de satisfacción actual con el servicio que se le está prestando. Basta con hacer eso. O hablar con los profesionales, o hablar con los médicos, o hablar con los enfermeros. Aquí no nos estamos inventando nada. Estamos frente a una amenaza gravísima, la más grave probablemente, de los últimos tiempos de nuestro sistema público de salud. Y hay que pararlos. Por lo tanto, el voto a favor de la propuesta con las aportaciones que ya ha comentado la señora Collado, que acepta. Gracias. ¿Alguno, no? Para cerrar, señora Collado. Sí, bueno, agradecer el apoyo de los grupos que así lo han manifestado. Y, bueno, si así nos quedamos todos quizás más tranquilos, podemos hacer que la enmienda que ha aportado la señora González la pongamos como sustitución del punto 6. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Pues la ponemos como sustitución del punto 6, la segunda enmienda de la señora González. Ahora ella se lo va a pasar al secretario por escrito. ¿La puede leer, por favor, cómo quedaría el texto? ¿La puede leer de nuevo, señora González? Sí, la enmienda sería de adicción. Dos enmiendas. Bueno, una enmienda de adicción. La de adicción. No hace falta que lo diga. La de… A ver, vale. La de sustitución sería eliminar de la orden sobre tarificación de convenio y concierto. La frase que se podrá usar en periodos coyunturales de mayor demanda, para que solo quede en ocasiones de emergencia sanitaria. ¿Vale? Y habría que añadir un punto más. O sea, hay una enmienda de adicción también, que sería ampliar el servicio de salud mental en la atención primaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo lo veo bien así. Vale, que lo recoge tú, ¿no? Que estoy viendo al secretario, que no apunta nada. Ahora se lo pasa a ella por escrito. No, porque no apunto nada, porque me lo tiene que dar por escrito. No, a ver, a ver, a ver. Es que el Partido Popular ha pedido que se leyese. Eso es. Ya está. Usted lo ha leído y ahora después se lo pasa de escrito al secretario. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Vale, pues muchas gracias. ¿Pásamos a votación? Quería añadir un tema, como estoy en el cierre, solamente un tema. No. Su tiempo ha terminado, si no es por sobre la enmienda. Ah, vale, vale. Señora alcaldesa. Estamos en el tema de la enmienda solo. Una cuestión de forma por aclaración, porque este grupo municipal una vez intentó plantear una enmienda de sustitución in boche y desde el secretario se dijo expresamente que las de sustitución in boche no se podían hacer. Yo no tengo ningún tipo de problema, que si se puede hacer ahora, pero más que nada porque hubo un antecedente con este grupo municipal en el que las enmiendas de sustitución in boche no se podían hacer, sino que tendrían que ser escritas. No, no, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y además, siendo el último pleno ordinario de… Sería una enmienda in boche de sustitución a la totalidad, que es diferente. Mira, la verdad le digo, yo ahora mismo el CPU no lo tengo para recordarlo, pero le puedo decir que lo recuerdo expresamente. Oye, que es un tema… Vale, me dice el secretario que se lo va a aclarar. No tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Por una cuestión de forma. Además, siendo el último pleno ordinario de este mandato, no vamos a poner ninguna pega, ¿eh? Bien, simplemente tratar de aclarar que una enmienda de sustitución de la totalidad in boche, dije que son ocurrencias del último momento y no tiene el mismo trato que una enmienda que esté elaborada, que está presentada por escrito, porque es una falta de consideración a todo punto del orden del día, que pasa con la propuesta, pasa por la junta de portavoces, pasa por la comisión informativa, en fin. In boche permite el reglamento orgánico que se haga enmienda in boche, pero no permite que se haga enmienda in boche de la totalidad de la propuesta, eliminando la propuesta que está en el orden del día. ¿Me explico? Yo para que haya una aclaración. Que si eso se quiera aclarar para la próxima corporación en el reglamento orgánico, porque se recoja en el reglamento orgánico y que no haya lugar a dudas por la experiencia. Pero normalmente es para evitar que mediante una ocurrencia del último momento, digo ocurrencia con todo respeto, ¿eh? Porque los 27 concejales pueden presentarla, pero ¿acordáis? ¿Se acuerdan, Ignacio? Entonces, esa es la idea. Y sobre todo, por el respeto que hay que tener para una propuesta que viene, o la moción que viene en orden del día, que ha cumplido con todos los requisitos, que ha sido presentado en tiempo y forma, y no se puede quitar del medio, entiendo yo, pero es mi interpretación, pero que si eso sí quiere corregir y se quiere aclarar consensuadamente en el próximo reglamento orgánico, que se recoja mejor para todos. ¿Vale? Entonces, acepto. Pasamos a votación. ¿Votó a favor de la propuesta? Queda aprobada. Hay una abstención, perdón. Nunca la veo. Y una abstención. Pasamos al punto número 14, proposición del Grupo Popular sobre medida ante la inflación. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo en esta proposición, como siempre, me gustaría no darle enfoque ideológico, sino realmente como un enfoque de intentar buscar las soluciones. Y por eso yo quiero empezarla con una aseveración que ha hecho el informe, que es un informe conocido, que es por el Poverty Watch Spain de 2022, que sabéis que esto lo elabora una entidad sin ganas de lucro europea que aglutina muchas ONG y otros grupos importantes a nivel europeo que luchan contra la pobreza. Y este informe, sobre el informe concretamente de España de 2022, decía que el coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno no guarda proporcionalidad alguna con los beneficios percibidos por los hogares situados en los escalones más bajos de la distribución de la renta. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que este informe, que es un informe serio, como digo, que interviene muchas ONG de prestigio a nivel independiente, a nivel internacional, dice que a pesar de las ayudas que se han aprobado en España en el 2022 a nivel del Gobierno, pues no guarda realmente relación ni proporción con el sufrimiento que están teniendo muchas familias a nivel de su realidad social, debido a las consecuencias de la inflación. Por tanto, a mí me gustaría enfocar un poco esta proposición desde este punto de vista. Y yo creo que todos somos conscientes del fuerte encarecimiento que estamos viviendo de los precios actualmente, sobre todo los productos de primera necesidad, porque los otros ONG están teniendo su fluctuación, pero los artículos de primera necesidad, sobre todo los alimentarios, están teniendo unos repuntes brutales que no acaban de bajar. Sin ir más lejos, este mismo informe explica que en 2022 más de 13 millones de personas están viviendo bajo el riesgo de la pobreza y de exclusión social, ¿no? El 27,6%. O sea, si nosotros realmente analizamos estos datos de forma así un poco serena, nos damos cuenta de que son escalofriantes. O sea, que un 27% de nuestra población estén viviendo en una situación de exclusión social, creo que es para realmente que tomemos medidas, o por lo menos, si no estas que nosotros proponemos, ya digo, muchas veces nosotros proponemos estas medidas, se pueden estar más o menos de acuerdo o no, y si no propongamos otras, pero sí es verdad que hay que tomar de forma decidida una actuación contra esta situación que están viviendo estos 13 millones de personas, ¿no? Voy a decirlo muy rápidamente, porque las cifras son públicas y tampoco quiero cansarles. Continúa la fuerte subida del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. La última, por ejemplo, que hemos sabido del IPC, del 16,6%, que se acumulan al 6,8%, que ya subió el año anterior. En dos años, realmente, la compra, o sea, la fiesta de la compra para todas las familias ha supuesto un 24,3%. Por lo tanto, se calcula que pues en torno a 1.500 euros anuales para cada familia, ¿vale? Tenga la renta que tenga. Por tanto, somos conscientes de que aquí esta subida, las familias con más renta pues lo sufren menos y las familias que tienen poca renta o casi nula, pues nos podemos imaginar el sufrimiento al que se están viendo sometidos, ¿no? Como digo, el precio básico, además, aquí también se ha explicado, también por muchos estamentos, que realmente donde se está viendo más agravado el importe, la subida de estos importes, sobre todo es en el origen, ¿no? En el campo, por culpa de los costes, se están viendo superados con creces, ¿no? Por tanto, el hecho de que no se bajen los impuestos, como dice la ley tributaria del teto refundido de la renta de las personas físicas, en el apartado 2, artículo 30, dice que los impuestos deben de bajar al mismo nivel que están subiendo lo que es el coste de la vida, ¿no? Por tanto, la misma agencia tributaria establece que las personas tenemos que tener una baja de impuestos, sobre todo las más necesitadas, del mismo nivel que está siendo la subida del precio de la vida, ¿no? Yo creo que expertos y no somos conscientes de que la inflación es mala para todo el tejido económico, pero sobre todo para las clases medias y sobre todo las bajas. Y como ya se ha comprobado repetidas veces en la historia, la subida descontrolada de precios no solamente afecta y hace saltar por los aires, pues, la economía realmente de un país, sino que sobre todo destroza su tejido social, ¿no? Y nos encontramos con que prácticamente, como digo, un 27% de la población tiene actualmente sus planes de futuro destrozados, ¿no? Porque no son capaces, no solamente de llegar a final de mes, sino que es que realmente no son capaces de lo básico, ¿no? Realmente, están ustedes conmigo que estamos en una situación de desigualdad muy importante en algunas familias y que alguna medida tenemos que tomar, ¿no? Por eso nosotros, en esta proposición, proponemos una serie de medidas que no son las únicas ni seguramente habrán muchas más, pero las que, digamos, más directamente pueden ayudar a esta situación, como es bajar el IVA de las carnes, pescados y conservas, desflatar el IRPF para rentas menores de 40.000 euros, que realmente se vean un poco también ahí beneficiados, mantener la bonificación en los autónomos y rentas medias y bajas de los carburantes, aplazar el impuesto del plástico, establecer ayudas realmente a los titulares de explotación, convertir el mini-cheque de 200 euros en una devolución amplia y automática IRPF, reforzar las posiciones negociadoras de los productores en el mercado agrario, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo les pido que si podemos un poco, pues, estas medidas o las que se les ocurran, que podemos ayudar para ayudar a este asunto, pues, siempre vienen bien, ¿no? Muchas gracias. Grupo que desea intervenir, señora. Si bien leyendo esta proposición, lo que es la exposición de motivos, no lo que usted acaba de contar ahora, sino leer la proposición, parece que la inflación fuera causada por el Estado. O sea, dicen ustedes que el Estado gana dinero con la inflación, como si al Estado no le subieran los precios también. No sé de cuáles son sus cuentas. Los precios suben para todos y para todas. Y leyendo la proposición, también parece que la causa principal de estas fueran los impuestos. Es evidente que la subida de los precios de la manera en la que se están produciendo tiene un efecto directo respecto de las políticas estructurales que venimos sufriendo en este país desde hace muchísimo tiempo. Entre otras cosas, pues, la liberalización del mercado, por ejemplo, ¿no? O ahora mismo la cuestión de la guerra y de distintas crisis, ¿no? Sin embargo, vosotros no proponen ni una sola medida que vaya en relación a estas causas estructurales de esta subida de los precios. Es decir, usted nos vende aquí en un tono así paternalista que hay que ver que hay familias que están sufriendo y vamos a tomar una medida, pero realmente no le importa nada que esas familias estén sufriendo a causa de que a unas personas que están ganando mucho no les importa ganar a costa de otras. Y respecto de eso, usted no propone ninguna medida. Ninguna medida respecto de eso, ¿no? Ninguna medida. Usted lo que propone es bajar los impuestos, bajar los impuestos en general. Esa no es ninguna medida que afecte a que estas empresas que están ganando, que además han subido el precio por encima del precio del IPC, por encima del precio del IPC, habrá una cosa más inmoral que esa, en los alimentos, por encima del precio de la subida del precio de los alimentos, ha subido Mercadona, ha subido Carrefour. Y usted está proponiendo alguna medida, proponer una bajada de los impuestos, una bajada del IRPF, ¿afecta de alguna medida a esto que está haciendo Carrefour? En nada, absolutamente en nada. Porque usted no va a hacer nunca aquí una propuesta que afecte a las grandes distribuidoras. Jamás. ¿Por qué? Porque son para las personas que ustedes gobiernan. Pero viene usted aquí con un discurso lamentoso de familias que están sufriendo, porque quiere usted vendernos, que usted quiere hacer políticas para defender esas familias. Es muy antiguo eso, no nos lo creemos, lo hemos visto un millón de veces. No va a engañarnos en este pleno, en absoluto. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ir por partes, porque por lo pronto esta propuesta es una propuesta que nosotros habíamos traído en distintas ocasiones en el mes de marzo, tanto de bajada de IRPF para las familias, también bajada de IVA en alimentos. El Gobierno ha ido bajando en algunos, en otros no. Y le quiero responder a la señora González que, en primero de economía, cuando el Estado ingresa más o tendrá más dinero para hacer otras cosas, ¿vale? Eso es de primero de economía. Después, y después vamos a hablar de… Y ahora, además de estas propuestas que le hicimos nosotros, le vamos a hablar de medidas actuales. Pues sí que hay que hacer políticas. Hay que hacer políticas de poner el dinero en manos de los ciudadanos, para que ellos puedan resolver qué hacer con su dinero. Hay que hacer políticas para fomentar la competencia, para que no existan oligopolios. Hay que hacer políticas para aumentar la oferta, los bienes y los servicios, para bajar los precios. Por supuesto que hay muchísimas medidas. Esto se puede hacer ayudando, promoviendo a empresas y start-up que puedan traer nuevos productos. También haciendo cambios o mejoras en las infraestructuras, que pueda hacer que bajen los precios. O sea, nosotros seguimos, además de que esta propuesta fue nuestra, seguimos proponiendo muchísimas más cosas. Y el dinero que tiene el Gobierno, que tiene más recaudación, por este caso, podría ayudar a estas medidas que nosotros estamos proponiendo actualmente. Así que también, en parte, estoy de acuerdo con usted. Pero tenga en cuenta todas las versiones. Muchas gracias. Bueno, nosotros… Bueno, es cierto, ¿no? Lo que en los últimos meses nos enfrentamos a una espiral inflacionista es evidente. No hay… Lo conocemos todos, todos lo estamos viviendo. Cada uno con sus posibilidades, con sus dificultades. Pero, evidentemente, al igual que sucedió con la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha un conjunto de medidas para afrontar la situación que nos afecta a todos y a todas. Pero la realidad del Partido Popular es bien diferente. Una cosa es el discurso que hace en la calle y que intenta empatizar con la situación de la familia. Y otra cosa muy diferente es lo que hace en las diferentes instituciones en las que está representando a las personas que le han votado. Evidentemente, aquí hay dos posturas. Una es estar con la familia y otra es estar con el dinero. Y el Partido Popular, una vez más, demuestra que siempre está del lado del dinero. Y lo digo con datos que son públicos y que cada uno puede irse y refrendar en las diferentes webs de las administraciones públicas. El pasado mes de abril, la derecha votó en contra de la bajada de 20 céntimos en el precio de los carburantes. Votó en contra de bajar el IVA de la electricidad del 21 al 10%. Votó en contra de limitar al 2% la subida del alquiler. Votó en contra de incrementar un 15% el IMV. Votó en contra del bono social eléctrico a 2 millones de hogares. Votó en contra de 10 millones de euros en avales ICOs para las empresas y autónomos de España. Votó en contra de 362 millones de euros en ayudas para la agricultura. Votó en contra de 68 millones de euros en ayudas para la pesca. El Partido Popular votó en contra de 450 millones de euros en ayudas a los transportistas. A todas estas medidas votaron en contra en el Congreso de los Diputados. La única preocupación de la derecha azul, naranja o verde es dejar al Estado sin capacidad de recursos públicos para privatizar los servicios. Y mientras exigen bajadas de impuestos, se dedican a perder el dinero de todos los andaluces y de todas las andaluzas. En la anterior legislatura, el gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía ha dejado de invertir 1.479 millones de euros. Ha dejado de invertir el 62% de los fondos europeos que les corresponde en Andalucía. No han sido invertidos por el gobierno de Juanma, como les gusta hacerles llamar. Mientras que exigían financiación al gobierno de España. O sea, el gobierno de Moreno Bonilla en Andalucía ha devuelto 376 millones de euros en ayudas a la empresa andaluza. Y debe a las empresas andaluzas más de 400 millones en ayudas. Entonces, trae usted un discurso donde empieza diciendo, no quiero que sea un enfrentamiento partidista, me quiero poner al lado de la familia. Pero tengo que decirle que comparto la visión de la señora González con nuestras diferencias. Pero creo que, evidentemente, el discurso que usted tiene no empatiza con la bancada en la que está sentada. Le toca el turno al señor de Partido Popular. Voy a pasar el turno y se lo cierro. Sí, bueno, en principio decirle, señor García Figueroa, que lo que le estaba diciendo acerca del Estado, de que no recauda más, es porque está pagando más también. Yo no voy a recaudar más, o sea, recaudaría más si pago menos que lo que está pagando usted. Pero si voy a recaudar por una subida de precios y a mí me afectan los precios igualmente, pues efectivamente estoy recaudando lo mismo. O pudiera ser incluso que esté recaudando menos. En ese sentido, primero de economía, yo no he estudiado economía, pero sumar y restarse. Luego, lo que le decía el señor Martínez es acerca de políticas estructurales y con eso me refiero a la crisis y el agotamiento de los recursos energéticos. Estas son las causas estructurales de la subida de los precios. Entonces, si estas son las causas y es lo que hace que suban los precios, habrá que hacer políticas que influyan directamente en estas causas. Si hacemos otro tipo de políticas, podemos hacer políticas de darle ayuda a las personas que lo necesitan. Pero van a seguir necesitando ayuda toda la vida, porque si no vamos a la raíz del problema y siguen subiendo los precios, tendremos que seguir dándole ayuda eternamente. Lógico, es también una cuestión matemática de suma y resta. Por tanto, si no vamos a la raíz del problema, lo que usted está proponiendo son otro tipo de cuestiones que para nada van a solucionar los problemas que ahora mismo tenemos de subida de precios. Más bien, todo lo contrario. Van a eternizar y a permitir que los precios sigan subiendo siempre, en beneficio de los de siempre. La crisis y el agotamiento de los recursos energéticos. Sí o sí hay que hacer política en esta medida. Especulación y beneficios exagerados del sector financiero. No le he escuchado a usted nada preocupado por eso. La especulación no le preocupa a usted ni lo más mínimo. ¿Quiere usted? Incluso trae aquí una propuesta acerca hoy de políticas de vivienda, que sea poder permitir el desalojo de las personas que están en vivienda y que no cumplen con su obligación de pago. Por distintos motivos. Ustedes no distinguen unos de otros. Ustedes lo que están pidiendo es que se derogue ese decreto que permite paralizar los desalojos. Y viene usted a decir que son ustedes los que están defendiendo a las familias que necesitan y que tienen falta de recursos. Es que la contradicción es más que pública y notoria. Los beneficios de los oligopolios de la energía tampoco usted los va a tocar. No podemos decir que los precios estén acotados y que los oligopolios no pueden cobrar, no pueden… O sea, tienen que destinar una parte de su beneficio a bajar el precio a aquellas familias que lo necesitan. ¿Eso no le parece a usted qué opinión tiene acerca de esta medida, por ejemplo? ¿No le parece que eso es facilitar que las familias que no tienen puedan pagar su factura y no tengan que ir a pedir una ayuda a servicios sociales, sino que directamente ellas puedan pagar la factura, porque es un precio justo y un precio asequible? Muchas gracias, señora presidenta. Señora González, que le doy medidas las que usted está pidiendo. Le he dicho que hay que hacer política, hay que hacer política pensando en los ciudadanos, hay que hacer políticas aumentando la oferta y hay que hacer política controlando lo que es el oligopolio, que usted ha hablado. O sea, que en algunas coincidimos, en otras no coincidimos, pero que hay que coger de todos los sitios para llegar al mejor camino. Y además de que esta propuesta ya la propusimos nosotros, ahora mismo estamos dando distintas medidas para que se recojan en este pleno. Quería aprovechar, como este es el último pleno ordinario, para despedirme de este pleno, de darle gracias a todos los jerezanos que confiaron en mí para poder hacer política, darle gracias a mis compañeros también de partido, a vosotros, los concejales, que hemos estado aquí interviniendo muchas veces con mejor acierto o no, a los técnicos municipales, cuantas veces he tenido que ir a verlos y preguntarles o sacarle alguna información. Y también a los empleados municipales, los cámaras, los que nos están atendiendo constantemente, pues quería agradecerles porque me han servido, me han valido para mi trabajo como político. Y después, con mis aciertos y errores, espero haber podido ayudar a los jerezanos en la mejoría de su vida. Así que, sin nada más, decirle a todo el mundo que muchas gracias. ¿Pasamos a votación? ¿Quién queda? Ah, tú, perdón. Bueno, yo explicar, ¿no?, las medidas, ¿no?, porque creo que son muchísimas medidas las que este Gobierno progresista ha puesto encima de la mesa. Desde aquel marzo de 2020, donde todos estábamos pasmados ante la situación sanitaria, pues desde entonces hemos tenido al frente un Gobierno responsable, donde se han ido tomando soluciones que, evidentemente, tardan en llegar a las familias y que, evidentemente, hay que seguir trabajando, mejorando. Y son muchas y las últimas que se pusieron en marcha el 25 de junio, ¿no? Ayuda de 200 euros para los y las asalariadas, autónomas y desempleadas con rentas bajas, que se estima en más de 2,7 millones de personas serán beneficiarias. La rebaja del IVA de la luz, del 10 al 5%, hasta el 31 de diciembre del 2023, que tendrá el IVA de la electricidad más baja de Europa. Supondrá la reducción de la factura para 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas, porque, evidentemente, hay que hacer los planteamientos que comentaba la señora González, pero una primera medida para impactar sobre el precio de la factura, que a todos nos dejaba perplejos en el momento de la crisis energética. Y, evidentemente, hay que poner en valor, ¿no?, bueno, pues esa defensa de España en Europa y esa medida ibérica que, a día de hoy, hace posible que las familias de España tengamos esa factura de la luz, que aún así sigue siendo, pues, bastante extensa para algunas rentas, ¿no?, para muchas rentas, así que hay que seguir trabajando en esa línea. También se trabajó en el IVA reducido del 4% de las mascarillas quirúrgicas, se prorrogó la bonificación extraordinaria de 20 céntimos de litro de combustible, se aumentó el aumento transitorio del 15% para el ingreso mínimo vital, ayudas para la liquidez de las empresas, fraccionamientos y aplazamientos de las cuotas de la seguridad social a un interés del 0,5%. Se hizo una fijación del precio de la bombona de butano hasta el 31 de diciembre del 22. Hubo ayudas directas del 50%, hubo, bueno, yo creo que ante una situación absolutamente extraordinaria a nivel mundial, también hay que reconocer que ha habido un volumen importante de medidas económicas, evidentemente, algunas de impacto directo, reduciendo impuestos, pero también otras abordando el problema de sostenibilidad al que nos enfrentamos como reto común de la sociedad. Que, por cierto, tengo que decir que la postura del Partido Popular ha sido no solamente insolidaria, sino también ridícula a nivel europeo. Y por eso es por lo que tengo que explicar que, a pesar de todo esto y de no estar de acuerdo con la propuesta, el Grupo Socialista, aquí en el Pleno, votará a favor para que no se haga una malinterpretación, porque ya he dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto medidas a corto plazo, pero también ha puesto las bases para, de verdad, abordar la situación a la que nos enfrentamos como país. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo la verdad que he empezado con la conclusión que ha sacado esta institución, que decía antes, que decía que el coste presupuestario de las medidas adoptadas por el Gobierno, ha habido medidas, evidentemente, pero no son suficientes ni guardan proporcionalidad con la necesidad. O sea, que yo no he dicho que el Gobierno de la Nación no haya tomado medidas, sino que es que no son suficientes, o como dice este informe. Y, de verdad, no he escuchado hablar de los 13 millones de personas que mañana no tienen para hacer la compra, ¿vale? Porque hemos hablado de medidas económicas. Yo creo que en estos cuatro años que llevamos en este Pleno, pues, he tenido la oportunidad de expresar cuál es mi visión de cómo acabar con la pobreza, y en muchas ocasiones cuál es mi visión, y yo creo que no venía a cuento hoy. Y lo que sí tengo claro es que son ustedes realmente del todo indiferentes al dolor humano. No han hablado para nada de esas personas que mañana no pueden comprar. Ni de qué medidas podemos hacer. Cualquiera, aunque no sean estas, otras. Simplemente cosas así muy ideológicas, muy rimbombantes, pero son inasequibles. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que realmente les ha caracterizado muchas veces, ¿no? Que realmente nunca, nunca somos capaces de empatizar con la realidad del día de hoy. Lo que está pasando hoy, no dentro de tres años ni de dos, cuando tomamos ciertas medidas, ¿no? Y desde igual, sinceramente, que incluso lo diga, como lo ha dicho el informe Fuesa, para Cáritas, el Banco de España, el AIREF, el informe este que he comentado antes, Eurostat… Y han dicho cosas muy claras y muy contundentes, que dicen que, por ejemplo, que España es el cuarto país en la cola de renta per cápita en la zona euro. Por tanto, se encuentran en los más pobres de Europa. También han dicho que la tasa de desigualdad, el desempleo, el empleo precario o atípico…